Shalom Alejem Es Yonam para punto Breslef Wow, estamos acercándonos a la fiesta de Sukkot Esta es la sukkah de la sinagoga Estamos terminándola hoy, Baruch Hashem Ya terminé la sukkah de mi casa El tabernáculo, la anchocita de mi casa Wow, tanto trabajo Uno se ocupa, se ocupa, se ocupa Para servir al Creador con todo lo que puede Y eso es muy importante Decimos obviamente en la Shema Que vas a servir o vas a amar a Hashem tu Dios Con toda tu alma, con todo tu ser Y con todo lo que tú tienes Todo lo que tú tienes La fuerza, la energía, tu dinero Todo lo que tú tienes Es servir al Eterno con todo lo que tú tienes Una de las cosas que hay gente que me ha escrito es decirme Mía ser hará me ataca, mía ser hará me ataca Mi mala inclinación me ataca Cuando la persona tiene tiempo ocio Tiene mejores oportunidades para meter la pata Para pecar Si la persona se mantiene ocupada Haciendo mitzvot Dándole comer a los pobres Vistiendo al pobre Estudiando Torah Trayendo buenas palabras a otras personas Dedicándote a ser bien El yacer hará no va a poder atacarte Yo tengo un chiste Un chiste que a mí me gusta Acerca de este tiempo Que estamos ocupados Comenzando Cuando terminamos yo en Kippur A Sukkot Uno se ocupa Uno está tremendamente ocupado Por eso no he hecho muchos videos estos días Uno está tremendamente ocupado Yo le hablo a Mía ser hará Ese es mi chiste Le hablo yo personalmente a Mía ser hará Y le pido disculpas a Mía ser hará Mi mala inclinación Y le digo Disculpame No puedo atenderte esta semana Estoy muy, muy ocupado Tal vez la próxima semana Podemos hablar Pero esta semana No puedo Y así es en todo Y así tenemos que ser en todo Cuando vemos en el Tanaj La escritura hebrea Vemos al rey David Que en vez de ir a la guerra Se queda en su casa Y tiene tiempo ocio Se comienza a caminar En el techo de su casita De su palacio Y desde arriba Ve a Bathsheba Y mete la pata Y comienza una serie de errores Bien malos Porque tenía tiempo ocio Y a ser hará Le encanta que tengas tiempo ocio Ahora No significa que tienes que descansar Porque yo descanso Y lo hago para servir a Hashem Pero Hay que Estar ocupado Para no meter la pata Y especialmente en este tiempo Y creo que esa es la idea De los días Entre Yom Kippur Y Sukkot Es mantenerse ocupado Adornándote Con Misvot El Eterno te va a decorar Con salvación Pero pienso que la idea es Que te decora Con Misvot Por decirlo así O le más rico Son una persona Mejor Está adornado Te adorna Con salvación Trabajas Para el Que te salva El único que te puede resolver Creo que esa es la idea Manténgase ocupado Quiero ver fotos De Susuka Y como dije Mis hermanos Si están en Toronto Están invitados A Misuka Tienen que escribirme A mi Whatsapp Para poder arreglar Un tiempo Pero Están invitados A Misuka Vamos a hacer un día especial Para aquellos que puedan atender A Misuka Y podemos celebrar juntos Besat Hashem Con la Yoha Hashem Chag Sukkot Sameach Kultuv Feliz Sukkot